Este coro se llama Coral Encantos, pertenece a la Escuela Provincial de Música, número 9902 CREI, de la ciudad de Santa Fe. ¿Hace mucho tiempo están formados como institución? El coro tiene 11 años, sí, ya hace 11 años. Un repertorio que tiene sus particularidades, entre ellas, todas son interpretaciones realizadas por mujeres. Sí, esta vez estamos eligiendo un repertorio que pertenece a compositoras o que habla de mujeres. ¿Por qué en particular? Porque nuestro coro es un coro femenino, entonces es una manera de reivindicar y de conocer otras cosas. ¿Siempre históricamente fue femenino? Sí, tratamos en el inicio que sea mixto, pero eran muy pocos los varones y nos inclinamos por esto. Bueno, y un auge del feminismo en todo su esplendor. Así es, justo, pero bueno, hace 11 años que trabajamos y sí, es como un apoyo más a este gran movimiento que hay en este momento. ¿Qué reflexión le merece este tipo de encuentros corales? Que son necesarios, que son enriquecedores, que son valiosos y que ojalá sigan existiendo para que haya cada vez más gente que cante en coro. Para la gente que no está en el micromundo de los coros, ¿son habituales? ¿Es frecuente este tipo de encuentros? Son habituales, hay encuentros corales, los directores los propiciamos, los coreutas los piden y bueno, intentamos que haya cada vez más. ¿Y cada vez más coreutas que se animan? Sí, pero para eso necesitamos que haya cada vez más coro de niños, porque si los niños cantan van a ser futuros jóvenes que cantan y adultos que cantan. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor compartiendo. La canción es urgente, es una flecha en el aire, es una flecha en el pecho, es una flecha en el pecho, es una flecha en el pecho. La canción es urgente, es una flecha en el aire, 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 es una flecha en el aire Gracias por ver el video.